Se marchitaron las flores en este San Valentín para Medisa Kluj y Jesús Barco. Sí pues, problemas en el paraíso, problemones al parecer, porque estos dos que son los más melosos de Chollywood, que siempre nos han tenido al punto del coma diabético, no subieron ninguna dedicatoria romántica en todo el día de los enamorados. Ah bueno sí, esta, que demostraba que la pareja no anda bien. Una relación perfecta no es cuando dos personas perfectas están juntas, es cuando un par de personas imperfectas aprenden a lidiar con sus diferencias. Por eso esos versos de amor, esos mimos en redes, ya no existen más. Como tampoco en el Instagram de Melisa, las fotos con Arta Miel con su chibolo pelotero. Toditas fueron eliminadas, pero lo más grave de todo es que dejaron de seguirse. Entre activadores, amigas sin códigos y todos los especímenes de la farándula, la relación de año y medio de Mel y Barco era estable. Nada la derrumbaba, ni la diferencia de edades. Se volvieron una de las historias de amor favoritas de Chollywood, con pedida de mano incluida, con planes de llegar al altar. Y pensar que este romance fue descubierto en este programa, porque los ampayamos juntitos en plena pandemia. Cuando fueron a hacer unas pruebas COVID en julio de 2020, ellos andaban sonrientes y con miradas cómplices. Algo pasaba entre ellos, pero nada de oficialización, incluso cuando los abrazos y chapes los delataban. Pero tuvo que pasar varias semanas para que empiecen a subir fotos juntitos y muestren lo templado que estaban. Melisa Cruz, de 38 años, encontró en Jesús Barco de 24 a su príncipe azul, ese hombre que hizo que vuelva a creer en el amor. Un romance que se volvió intenso y muy en serio, que involucraba a las familias. Incluso Melisa se hizo yunta de su suegrita, festejando su cumple y metiéndose tremenda bombaza. El pelotero y la blanca de Chiquito no solo disfrutaban de las juergas, viajes y de estar en familia. Ellos tenían hartos planes, hasta querían ampliar la family. Y como lo escucha, Melisa quería traer al mundo a su sexto hijo. Y es que cada que hablaba de Barco y su relación con sus hijos, a Miri había que ponerle babero. Ha congeniado tan bien con mis hijos, se llevan tan bien a Dora, a Siana, con Samara, que es la más rebelde de todas mis hijas. Se llevan súper bien con Yanela, con Adriano, con Jeremy. O sea, con los dos últimos, súper bien. Pero toda ilusión, todo anhelo y la pasión entre ellos ahora se habría acabado. Tal vez por eso, hoy en la mañana vimos a Jesús Barco ir a la casa de Melisa, a pedir perdón, mejor dicho, a tratar de salvar su relación. Pero parece que no la tiene muy fácil, y Melisa está guardada en su casa, seguramente esperando que le pase lo que sería ese trago amargo de la decepción de un amor que todos esperamos se concreten.